¡Caramba! ¡Caramba! Quiero tenerte a ti, aquí, aquí, aquí Quiero tenerte a ti, aquí, aquí ¡Ey! ¡Caramba! ¡Carramba! ¡Qué bonito! ¡Hey! ¡Ven pa' acá! Ese es el ritmo que me gusta Sigo poniendo tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo Tu cuerpo tan sabroso y tan caliente ¡Ajá! Sigo poniendo tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo Tu cuerpo tan sabroso y tan caliente ¡Hey! Quiero tenerte a ti, a ti, a ti, a ti ¡Ajá! Quiero tenerte a ti, a ti, a ti ¡Carramba! ¡Hey! ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Qué rico! ¡Hey! ¡J escribiere! Que me gusta Que rico Caramba Que rico Caramba 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 Que rico Hey Caramba Ese es el ritmo que me gusta Caramba Caramba Hey